Yo no sé si tú me quieres Pero a mí me va y me viene Porque yo te quiero para mí solita No quiero sonar intensa Pero dime si me piensas Porque yo te quiero para mí solita Viento si digo que lo siento No quiero ir a cuando me miras Lindo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale suave que me vuelve Cada vez que la boca me muerde Dame besos de más Bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro que me gusta Dale sin miedo que a mí no me asusta Dale duro y suave que nadie sabe Lo que entre tú y yo va a pasar Dame besitos de más Como si el mundo se fuera a acabar Baby tú eres medio indecisa Te gusta lento pero con prisa Suave cuando vaya a terminar me avisa Entre el humo, el alcohol y la risa Ma' yo tengo el poder Pa' ver como tu cuerpo se te eriza Tú en mí ya marcaste una huella Es que por ti, baby, el pasto se sella Tú y yo solo en un par de botellas Yo no voy a verte pero tú eres mi Yo soy tu estrella con la contentera Philip Plain Tú eres mi victoria así Y yo tu modelo de Calvin Klein Yo nunca me bajo yo en el plane Pero no te preocupes que cuando terminemos vamos a hacer la game Siento si digo que lo siento Oh, querida Cuando me miras, el mundo gira pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Dale suave que me vuelve Cada vez que la boca me muerde Dame besos de más Bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro que me gusta Dale sin miedo que a mí no me asusta Dale duro y suave que nadie sabe Lo que entre tú y yo va a pasar Dame besitos de más Como si el mundo se fuera a acabar Baby, tú eres medio indecisa Te gusta lento pero con prisa Suave, cuando vaya a terminar me avisa Entre el humo, el alcohol y la risa Ma' yo tengo el poder Pa' ver como tu cuerpo se te eriza Tú en mí ya marcaste una huella Es que por ti, baby, el pasto se sella Tú y yo solo en un par de botellas Yo no voy a verte pero tú eres mi Yo soy tu estrella Con la contentera Philip Plain Tú eres mi victoria así Y yo tu modelo de Calvin Klein Yo nunca me bajo yo en el plane Pero no te preocupes que cuando terminemos vamos a hacer la game Dame besitos de más No me estaremos cambiando el juego Como si el mundo se fuera a acabar Como si el mundo se fuera a acabar Chau.